La gala más deporte se cita mañana con el deporte urensano por 13º año consecutivo. El día del deporte base y amateur, una ceremonia en la que Urense presume de sus deportistas y equipos. Deporte en estado puro con una entrega de premios que volverá a dejar pequeño el auditorio. Emoción entre los finalistas, dos horas de diversión con humor y magia como complementos a una cita que elegirá a los mejores deportistas senior y amateur, a las mejores escuelas y equipos y que tendrá también espacio para menciones y homenajes especiales. La presencia de uno de los mejores pilotos españoles de rallies de la historia como Chuspuras es la guinda a una gala que colgará el cartel de completo en el aforo. A las 8 de la tarde el auditorio municipal acogerá la gala de un suplemento deportivo que es ya todo un referente para el deporte urensano.